Arrancamos el video con la novedad de que la selección mexicana consumó su fracaso en la Copa América y quedó eliminada de la fase de grupos del torneo. Esto tras empatar 0 a 0 ante Ecuador y por gol diferencia quedar fuera, partido donde el VAR salvó a la selección ecuatoriana, donde sobre el final le terminó anulando un penal a favor del combinado azteca. Con esto, quienes acceden a los cuartos de final del grupo B son Venezuela con puntaje perfecto 9 puntos y más 5 de diferencia y Ecuador quien terminó con 4 puntos y más 1 de diferencia, mientras México terminó tercero con 4 y 0 de diferencia. Tras finalizar el duelo, el narrador de TV Azteca Cristian Martinoli reventó a la selección mexicana por su eliminación. La Copa América del equipo mexicano, toda la Copa América del equipo mexicano, fue mucho más mala que fue. Tuvo buenos pasajes en Venezuela, y los buenos pasajes en Puerto América, tuvo buenos pasajes en Venezuela. En el postpartido, Álvaro Morales le preguntó al Tuca Ferretti si le gustaría tomar el cargo de entrenador de la selección mexicana, a lo que Tuca dejó en claro que sí lo haría. Tuca, ¿usted toma la selección en este momento o no? ¿Quién no tomaría la selección, Álvaro? O sea, cualquier entrenador tiene un sueño. Naturalmente, a lo mejor me voy a contradecir porque tuve oportunidad dos o tres veces y no quise, pero no quise porque tenía compromisos con un equipo, y esta era la razón. Pero yo creo que cualquiera quisiera entrenar una selección, y la mexicana pues es muy atractiva. ¿Usted puede solucionar esto, profesor? Solucionar esto, o sea, ahorita, después de la eliminación, o sea, cualquiera puede decir que sí, ¿me entiendes? Pero vamos al partido.